Hola, hola amigos, bienvenidos a un videíto más. El día de hoy es domingo por acá y vean a quién tengo aquí. Hola papi, hola papi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Al niño más platicador del mundo. Si me siguen en Instagram que se los dejo por aquí como siempre, verán cómo platica todos los días este niño. Platica muchísimo, se ríe. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Oigan, es bien tarde, ya por acá es la hora de la comida, de hecho estoy muriendo de hambre, pero estoy esperando a Oscar para ver qué vamos a comer, porque hoy sí no cocino nada, los domingos libre, libre, libre. Pero dije, bueno, voy a aprovechar para grabarles un poquito de cada día, porque en verdad si digo voy a grabar todo el día, nunca lo hago, nunca lo hago, así que dije, bueno, les voy a grabar pedacitos cada día. Y bueno, hoy les quería enseñar, ayer fui de compras con mi mamá, ando comprando cositas porque ya ven que va a venir mi familia, entonces pues quiero así consentirlos, pero yo también me fui de compras para mí. ¿Y a qué me refiero con compras para mí? Bueno, ya ven que ya estoy en posparto y como siempre, uno ya quiere volverse a ver bien, arreglarse, todo ese rollo. ¿Y qué pasa? Fui de compras y como siempre. ¡Ay! Pues obvio las cosas no me quedan como yo quisiera y sufro, pero yo sé que todo es un proceso, que todo pasa, pero bueno, me compré unas cositas, de hecho me compré esta blusita que es de Sara, aquí les quiero enseñar unas cosas, unos accesorios, vean qué bonitas arracadas. Fui a Galerías en el Tepec, compré jabones, miren, de Bath & Body Works. Voy a tratar de enseñárselos porque alguien no me deja, es lo que le decía a mis seguidoras, porque me dicen, ¿cuándo subes vlog? ¿cuándo subes vlog? Cada vez que yo quiero agarrar la compu o agarro el celular, alguien me llama, alguien llora, alguien se pelea, ¡ay, ay, ay! Por eso es un poco complicado, ustedes ya saben, ¿verdad? Pero bueno, a ver, se los voy a tratar de enseñar. ¿Alguien ya quiere comer? Yo creo, miren, miren la cara. Oigan, y muchos me preguntan qué es, y cómo me ha ido con mi cesárea, cómo va mi recuperación con los niños, cómo me está yendo, y bueno, gracias a Dios, súper bien, ya me siento muy bien de la cesárea, todo ese rollo, no me ha dolido nada, me siento bien. Por parto, pues ahora sí que no me dio depresión, no me siento deprimida, quién sabe cuando se va mi mamá, ahí ya les contaré otra historia, ¿verdad? Y... porque siempre que se va mi mamá ya, ¡ay! Pero bueno, ahorita todavía me siento muy bien, con muchos ánimos, y... de los niños, pues... fíjense, todos decían, es que es muy... es lo mejor tener los seguiditos y todo ese rollo. Yo creo que sí ha de ser lo mejor, pero también es lo más pesado, o sea, yo sí considero que es muy, muy pesado, porque sí están muy chiquitos y seguiditos, no hay como que un grande que me ayude, ahorita Oscarito, pobrecito, como dicen por... bueno, por María, por mi quiero, se la está rifando, porque me ayuda muchísimo, pero obvio también él es un chiquito, él está creciendo, él tiene berrinches, él está conociendo el mundo, está descubriendo su personalidad, así que, pues, imagínense, ¿no? Yo con él todo nuevo, después tengo a Sebastián de dos años, después al recién nacido, así que sí, sí es complicado, y sí me pongo histérica muchas veces, pero salimos a flote todos los días, le pido la fuerza, adiós la sabiduría, adiós padre, ayúdame, y así vamos, así vamos adelante, así que ánimo chicas, sí se puede, sí se puede. Les decía que ayer fui a Batten Body Works y tenían una promoción de jabones, fíjense que yo jamás compro aquí casi cosas en Batten Body Works de México, a menos que tengan súper promociones, porque sí te sale mucho más barato todo en Estados Unidos, pero con la situación como está ahorita, pues, quién sabe hasta cuándo volveríamos a ir para allá, así que dije, bueno, voy a comprarlos, porque me encantan los olores, en serio, compré este de Sweet Cinnamon Pumpkin, riquísimo ahorita para la temporada, compré este Champagne Toast, que también huele delicioso, este más dulce, dulcecito, este huele a otoño totalmente, y este Autumn Rainfall, este huele, es lo que les decía en Instagram, vean, dice aquí, de aloe vera, bergamota y agua de manzanilla, huele delicioso, yo siempre compraba el de eucalipto y menta, pero ahora quise cambiarle porque huele muy parecido, pero, eh, eh, muy rico, o sea, muy rico, se los recomiendo, y bueno, también me compré, vean, una blusita, tenía muchas ganas como de algo floreadito ahorita, compré esta blusita, eh, ¿en dónde? Ay, en Bershka o en Estradivarius, no sé, en alguna de esas tiendas, eh, que estaban estas, vean, hay ofertas, ahorita hay muchas ofertas, así que, bueno, pasé, y también me compré la típica blusa, ay, no puedo mucho enseñarles, porque tengo alguien aquí, aquí no pueden ver bien, pero lo tengo comiendo, como siempre, como un llaverito, digo yo, es manga larga, ya saben, la típica cuello alto, manga larga, que la vas a usar para todo y en todo, me compré esa, y las que les enseñé de Sara, y quiero comprarme más cositas, porque ya saben, uno quiere volverse a ver bonita, recuperar el ánimo, pero, bueno, ahí, esto es lo que compré ayer. Amigas, hola, hola, oigan, hoy es lunes por acá, lunes, ay, no sé ni qué día es, hola, hola, ay, vean el, ay, dónde está, el cordón que tengo allá, bueno, el cordón que tengo en la puerta, es que los niños no cada rato me dejan encerrada, entonces, eh, para no tener la llave ahí, les puse un cordón y ya yo puedo abrir por afuera, son tremendos estos niños, pero bueno, quería saludarlos el día de hoy, quería grabarles más en la mañana, porque dimos muchas vueltas, porque ya estoy pues preparando todo para ahorita que llegue a mi familia, ah, déjalo ahí papito, y fuimos, vean, salimos de aquí, fui a la pintorería a llevar unas cobijas, unas sábanas, luego me pasaba, bueno, nos pasamos a Parisina, pero a Parisina no pudimos entrar con los niños, entonces, eh, sí pueden entrar niños para las que fueran ahí, pero pues obviamente como corren y todo eso, pues no los quisimos meter, se bajó mi mamá y les compramos, miren, estas telas preciosas, hay de telas hermosas, ya llegaron las navideñas, esas son para cobijitas, porque somos bien consentidores en la familia, entonces, eh, ahorita que llegan les quiero hacer como un kit de bienvenida y ponérselos en su cama, eh, les compré estas cobijitas y se las voy a enrollar para ahorita que veamos películas, nos gusta mucho hacer todo en familia, ver películas, comer, salir, eh, y obviamente ahorita pues va a ser medio diferente porque no podemos salir tanto, pero pues sí, aquí en el sillón, acostamos con las cobijitas y les traje de diferentes a mi papá de logos, traje rayadita rosa para mi hermana, así, a cada uno le voy a dar su kit y yo creo que les voy a hacer un kit así de, una cobijita para taparnos en la, en la sala, un jaboncito fui a comprar, eh, aquí hay un lugar que se llama La Botica, Cosas Naturales, les compré unos jabones, de olor, ay Dios mío, riquísimo, de mandarina, de romero, de lavanda, deliciosos, entonces les estoy armando el kit, yo creo que después ya que acomodé todo se los enseño y pues en eso es lo que hoy estuvimos haciéndolo, pasamos a comer a, a McDonald's, bueno, para llevar y por último en Walmart necesitaba yo unas fundas, también ando buscando para la fiesta de Oscarito, que quiero dejar todo listo, pensaba hacer algo muy pequeño, será más nuestra familia porque van a venir, y la de Oscar, mi esposo, pero Oscarito está muy ilusionado, que quiere un brincolín, que quiere piñata, obviamente, que quiere pastel, que quiere invitar a sus amiguitas, eh, las vecinas y así que vio, entonces, pues yo voy a invitar y tratar de tomar todas las medidas, lo bueno que es en un jardín, aire libre, pueden correr y todo, pero bueno, a ver cómo nos va, porque si está súper ilusionado y todos los días su fiesta, su fiesta, ya les había contado yo creo, o sea, yo creo que desde junio, desde la fiesta de Sebastián, él cuenta los días para su fiesta, así es a esta edad, y espero hoy, ahorita que llegué, poder editar, de editarles dos videitos a ustedes para dejárselos esta semana, écheme porras, espero que sí, pero bueno, así fue el día de hoy, lunes. Hola, hola amigos, oigan, hoy ya es martes por aquí, ya avanzamos, y igual hoy ya es de tarde, y no les he podido grabar en la mañana porque anduve corriendo, pero les quería contar hoy también, les dije que les iba a estar grabando pedacitos, y bueno, ahorita venimos aquí en el carro, aquí traigo a Sebastián, aquí traigo a bebé Alejandro, venimos a cortarle el cabello a Sebas, y Oscar se llevó el a Oscarín, así nos tenemos que dividir para poder con ellos, porque si los traemos juntos, no, no se puede, también venimos aquí, mamá se bajó a la Comex a comprar una pintura, porque todas mis paredes están rayadas, entonces le va a pintar ahí unas pequeñas cositas para que no se vea tan feo, típico que ya ves que los debíamos de haber hecho hace mil años, y el último día andamos haciendo las cosas, hola, hola Sebas, mamá, ¿cómo estás? bien, vean que grandísimo mi niño, te amo, mamá, amo, mamá, bien grande Sebastián, y bueno, ahorita vamos a cortarle el cabello, hoy, pues en la mañana anduve del tingua del tango preparando las cosas, más que nada organizando los cuartos, porque había mucha ropa que doblar, cobijas, todo ese rollo, y Oscarín también tuvo clases, ajá, también en la mañana vino a desayunar nuestro pastor, y pues estuvo muy padre, porque hacía mucho tiempo que no lo veíamos, mandeamos, mira, por lo de la influenza, por lo del virus, entonces hasta hoy lo vimos después de muchos meses, y pues estuvo muy padre, muy padre el desayuno ahí en la casa, y pues bueno, ahorita a seguirle, ya son, les digo, las seis y media de la tarde, así que voy a seguir dando vueltas, porque les dije que les quería editar, y ya se imaginarán cuánto llevo, nada casi, a ver, a ver si lo logro. ¡Qué guapo quedaste, Sebastián! ¿Te gusta? Sí. ¿Sí? Vean, nada más se portó muy, muy bien, se ganó una paleta, ¿verdad? Sí, una paleta, qué rico, vean qué guapísimo. Ya quedó, Sebastián, ya quedó. Gracias. ¡Chis, chis! ¡Buenos días! Buenos días, amigos, oigan, ya es miércoles por acá, hoy llega toda mi familia, estamos muy felices, nos levantamos temprano mi mamá y yo para empezar a arreglar las cosas, hacer la comida, porque van a llegar ahorita temprano, su vuelo llegó, ¡ay, tengo aquí al bebé! Su vuelo llegó a las 11, ahorita son 11 y media, ya los está recogiendo Oscar en el aeropuerto, estamos muy emocionados, de hecho, Oscarito estaba muy emocionado, desde la mañana mi abuelo, mi abuelo llega hoy, mi tía, mis tíos, y pues sí, se fue con Oscar, se fue con Oscar, porque empezó a llorar que quería ir por su abuelo, que quería ir por su abuelo, y bueno, allá anda Oscarín, ahorita los vamos a esperar aquí, así que, ¡ay, acompáñenos, amigos! ¡Vean aquí quién está listo! ¡Hola, Alejandro! ¡Hola, bebé! Ya está listo para recibir a su abuelo, vean qué hermoso este pants, parece como un jeans, pero es de, así, suavecito de tesla de algodón. ¡Hola! ¡Ve, se quita los calcetines aquí ando! A Alejandra le tuvimos que poner este, porque ya busca todo lo que es sonido, color, todo le llama la atención, ¿verdad, papá? Y por acá, tenemos al otro niño, vean qué gigante este niño. Sebas, ¿ya estás listo? Sí. ¿Para ver a tu abuelo? Sí. ¿Quieres ver a tu abuelo? Sí. ¿Y a tus tíos? Sí. ¿También? Miren, le corté ayer el cabello, y vean, ahorita lo vamos a peinar bien para que estés guapo, ¿verdad? Sí. Ok, vámonos. Oigan, les quiero enseñar, vean qué hermoso tapete, este lo compré en Parisina de Metepec, me encantó, me gustó muchísimo, este lo compré para mi cuartito, ya les digo, el que estoy haciendo en mi habitación, pero ahorita mientras lo puse aquí, porque dije, no, vamos a querer sentar en el piso, aquí en la sala, en la estancia, pues dije, bueno, mientras lo pongo aquí. Y les enseño, como les hice, vean, las cobijitas que también compré en Parisina, vean, vean qué bonita, este es de caballos, y este es para mi papá, vean, le puse bienvenido papá, los jaboncitos que compré de olor, este es de romero, ay, no saben, huele, delicioso, y le puse su chocolate favorito. Después acá a mi hermano, vean qué hermoso este de lobos, estelita así, súper calientita, mi hermano, le compré uno de menta y el de Liz que lo ama. Después a mi hermana, vean, ahí así le puse un moñito, hermana, le compré uno de mandarina, ay, es que le cayó mucho brillito, este es de optimismo y dulzura, y su chocolate. Y para mi cuñado Fer, vean qué hermoso, también uno de leones, le puse bienvenido Fer, también le puse uno de romero, un jaboncito que huele, les digo, riquísimo, y su chocolatito. Y bueno, ya los estamos esperando con mucha ansia. Oscarín, Seba, 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 ¿qué estás haciendo? Hola. Mira. ¡Oh, sí, 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 sí! Se había agarrado un poco, mamá me lo pasó. ¡Es que se pasó! ¡Ale, sí, sí! ¡Ah, no! ¡No lo hago! ¿De dónde, mamá? ¿No queda tu hermanito? Está chiquito tu hermanito. ¡Ay, ostras con tu tío! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo menos se va! ¡Mira, está chiquitito! ¡Oiga, mira que ya llegaron todos! Aquí está mi hermana. Hola, hermana. ¡Ay! Están aquí sacando todas las cosas que trajeron. Tortillas por allá. mi hermana me trajo un pastel, no, no saben, ahorita les voy a enseñar panecitos, vean que rico, les voy a enseñar un poquito lo que están trayendo porque están sacando, vean, que rico, miren, miren, que rico, vean, les voy a enseñar, trajeron carne seca, coyotas, que me encantan, de jamoncillo, vean, con almendras, con nuez, entonces, aquí vienen tortillas de harina integrales, machaca, tortillas de harina, caguamanta, vean que rico, con camaroncito, los ven aquí arriba, y esta es cabeza, y el pastel que les dijeron que trajeron, Feriluz, vean que delicioso, es como un cheesecake, pero trae brownie, caramelo, cacahuate, no, no, no saben, luego que lo partan se los voy a enseñar mejor, pero me trajeron dos, ya congelé uno, voy a comer, delicioso, vean lo que les trajeron aquí a estos niños, están emocionados, que te trajeron, Oscar, wow, no, bueno, les llegó navidad a estos niños aquí, gracias, 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 ¿cómo se dice? Gracias, gracias. Vean esto, que herida, ya estamos en el post, que es rico, gracias, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, hola, amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, bonito domingo, vean quién tengo allá de fondo, a baby Alejandro, a ver si uno empieza a llorar, oigan, les quería enseñar lo que compré ayer, ya vieron que fui a Bath & Body Works, tienen una promoción de jabones y velas al 3x2, y les quiero enseñar los jabones que yo compré, miren, compré este de Sweet Cinnamon Pumpkin, está riquísimo, quería ahorita para esta temporada, y este es el que me va a venir súper bien, está bien rico, después compré este Champagne Toast, ya saben, me puse a oler toda la tienda y estos son los que más me gustaron, y después este Autumn Rainfall, que este me gustó, vean, tiene, me dijo la chica lo que tenía, dice, aloe, bergamota y agua de manzanilla, hoy huele delicioso, se los recomiendo mucho, mucho. Unos accesorios súper bonitos, ahorita tienen el 50 y 70% de descuento, está justo al lado de Italian Coffee en el segundo piso, en Galerías Metepec, les digo, se llama Michelle, y vean qué hermosos accesorios, les compré estos, vean, estos también, están bien bonitos, y también me compré unas arracadas, vean qué hermosas, ahorita no se ven muy bien, pero son dorado con plateado, tienen de todos colores, tamaños, y están súper económicas, así que les recomiendo. Hola, bebé, ya se despertó este niño con mucha energía, hola, ay, cómo platicas, platicas, vean nada más el traje que le puse alejado, y ay, platica mucho, adiós, 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 adiós Alex, adiós, bye, sí, bye. Hola, hola, ¿quién está ejercitando el día de hoy? Alejandro, estamos haciendo sus ejercicios, ¿verdad Alex? Uno, dos, tres. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.